Soy el ingeniero que se encarga de la inspección de obra de lo que sería la colectora de la avenida Gutiérrez que está comprendida entre Camino General Begrano y calle 129 la cual tiene una extensión de 1300 metros y en la actualidad nos encontramos en lo que es la pavimentación de los 800 metros que comprenden entre 119 y 129 y estamos actualmente en los primeros 300 metros lineales la obra actualmente está en un porcentaje del 50% entendemos más o menos que en un periodo de 2 o 3 meses vamos a estar concluyéndolo los vecinos particularmente están todos contentos ven que hay una mejora y que esto a futuro les va a servir pero bueno, todo lo que es desagüe fluvial todo lo que serían las obras hidráulicas también se ven proyectadas en la obra lo que se está haciendo es una pavimentación, estaba bastante asentada y estaba compactada así que bueno, se hizo todo el movimiento de suelo, se preparó la tuba bastante, la base, etc. y bueno, ahora estamos en esta etapa de hormigonado esta obra es actualmente financiada en gran porcentaje por Nación pero también en porcentaje por el municipio de La Cetevia así que es una obra de gran envergadura la intención es ayudar a todos los vecinos como siempre se propone desde el municipio y como desde el lado del intendente así que bueno, estamos en esa etapa ¡Gracias! 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 ¡Gracias!